Comenzamos el vídeo hablando de Arizona Diamondbacks hay muy buenas noticias con su refuerzo Eduardo Rodríguez que no ha podido hacer su debut con Arizona en lo que va a esta campaña 2024 lo que mencionó el equipo de Arizona es que Rodríguez tiene programado lanzar un juego simulado el día viernes ha estado sin lanzar desde la pretemporada por un dolor persistente en su hombro en su hombro de lanzar y por supuesto que no ha hecho su debut se espera que esté listo en el mes de agosto a mitad del mes de agosto siempre y cuando todo salga bien en la rehabilitación pone Eduardo Rodríguez que firmó un contrato con Arizona iniciando la campaña en agencia libre después de haber tenido una campaña muy buena con equipo de los Tigres de Detroit decide ser agente libre y firma su contrato con equipo de los Diamondbacks de Arizona equipo de los Madness de Miami están escuchando ofertas por su jardinero Jesús Sánchez esto con información de Miami Herald Jesús Sánchez es un pelotero joven actualmente cuenta con 26 años de edad sus números no son nada del otro mundo pero sigue siendo un tipo con muchísimo potencial batea a la zurda tira a la derecha el guarde de él ahorita es de 0.7 batea 249 según Baseball Reference inicia arbitraje salarial la próxima campaña y sería agente libre en el 2028 actualmente tiene un salario de 2.1 millones de dólares y se une a la larga lista de peloteros que el equipo de Miami está escuchando ofertas como es Yashison, Tanner Scott, AJ Puck, Brian De La Cruz, también el señor Jesús Luzardo y Edward Cabrera también cuando regresa Fernando Tatis Jr. con equipo de San Diego Padres con información del manager de este equipo Miles Shield dice que Tatis Jr. fue sometido a una nueva resonancia magnética en donde mostró mejoría en la lesión en el quadriceps que lo tiene fuera del campo desde finales de junio pero todavía no tienen en sí una fecha estimada de cuando podría regresar dicen que si todo sale bien puede estar de regreso en el mes de agosto no se sabe si al principio o a mitad del mes o al final del mes dicen que si todo sale bien en el mes de agosto estaría de regreso Fernando Tatis Jr. que equipo de San Diego esperan que regrese encendido equipo de Los Ángeles Dodgers han tomado la decisión de dejar en asignación a en relevista Johan Ramírez ya que le van a hacer espacio al zurdito Clayton Kirchhoff que está de regreso Johan Ramírez estuvo dos meses con este equipo de Los Ángeles Dodgers 29 entradas un tercio efectividad de 5.52 no fue nada del otro mundo ellos esperaban que ayudara al final no pasó nada con él lo adquirieron de los meds de Nueva York hace dos meses a cambio de dinero en efectivo y pues toman la decisión de dejarlo en asignación para hacerle espacio a su lanzador veterano Clayton Kirchhoff Cody Bellinger puede regresar a Los Ángeles Dodgers al parecer con información del periodista David Beyset de MLB Network dice que él no descartaría un posible regreso de Cody Bellinger con Los Dodgers aunque es algo complicado muchos me han preguntado que por qué equipo de Los Cubs están interesados o estarían dispuestos a salir de Cody Bellinger si terminó renovando su contrato en agencia libre un contrato de tres años miren para los que no sepan el señor Bellinger tiene opciones de salida terminando la campaña 24 y 2025 entonces él podría si él quiere en agencia libre decir ¿saben qué? quiero volver a ser agente libre los Cubs en sí no tienen como que control sobre él él tiene control de su destino, él tiene control de sus decisiones él podría ser agente libre terminando la campaña entonces los Cubs dicen bueno como tiene estas opciones si nos llega una buena oferta podemos cambiarlo y Los Ángeles Dodgers según lo que dice MLB Network pueden ser un buen destino para Cody Bellinger porque conoce a la franquicia porque fue campeón ahí y porque inició ahí se hizo en los Dodgers Cody Bellinger y además dicen que no les caería nada mal un jardinero como él que conoce perfectamente a la franquicia yo lo veo muy complicado creo que sería más factible ver a Randy Arrozarena que a Cody Bellinger aunque en el béisbol todo puede pasar buenas noticias para el equipo de los Mediarrojas de Boston acaban de informar el presidente de operaciones de béisbol Greg Breslow que Tristón Casas podría comenzar una asignación de rehabilitación potencialmente para fines de la próxima semana algo que es una muy buena noticia Tristón Casas que lo que dicen es que se espera que la rehabilitación sea cortita que no sea de mucho tiempo obviamente va a depender de si tiene dolor durante el juego y después del juego tanto a la hora de batear y a la hora de fildear sobre todo a la hora de batear porque decía al escora que cuando Tristón Casas estaba haciendo swings le dolía la costilla que a la hora de correr a la hora de fildear Casas estaba bien se sentía bien de hecho estaba cargando pesas el problema era cuando estaba bateando que le dolía mucho la costilla entonces Greg Breslow dice que podría iniciar una asignación de rehabilitación la próxima semana y tendría que ser cortita y tendría que regresar para esta campaña 2024 de la MLB equipo de Boston también con información de Eric Spire de Boston Globe se encuentran buscando en el mercado a varios pitchers siendo Jameson Tylon el único pelotero que de momento se conoce que han tenido conversaciones por él el señor Breslow lo llevó a Chicago tiene buena relación y no se descarta que Tylon pueda reforzar a Boston aunque no es seguro y luego están buscando un bate derecho que sabemos que el señor Luis Rengifo de los Angels que ya regresó a la lista de lesionados es el objetivo 1 de Boston yo creo que Rengifo es muy buen pelotero es un tipo de contacto juega bien varias posiciones le puede dar Boston la segunda base sin problema también lo que me gusta de Rengifo es que le batea de maravilla a los zurdos Boston ya lo he dicho en videos anteriores tú tírale un zurdo y les vas a ganar fácilmente Boston tiene un problema serio a la hora de enfrentar zurdos y Rengifo de todos los que han estado sonando de Brim Brooker, de Yandy Díaz y de Justin Turner él hoy por hoy es el que más le batea a los zurdos los otros no lo hacen mal el que peor lo hace es Brim Brooker bateando 268 pero Justin Turner casi 300 Yandy Díaz 330 y Rengifo como 360, 370 es una locura ya veremos quién de estos hombres que mencioné termina reforzando a Boston Los Ángeles Dodgers siguen haciendo firmas después de que firmaron al shortstop Nick Ahmed en un contrato a grandes ligas han firmado al lanzador abridor Jordan Lice en un contrato a ligas menores esto con información de John Heyman este pelotero fue el líder de juegos completos en el 2023 con los Reales de Kansas City es un lanzador derecho de 32 años de edad en el 2023 tiró 25 juegos se fue con una marca terrible de 3.15 una efectividad también terrible de 6.51 142 entradas 1 tercio 97 chocolatotes y whip de 1.31 no sé sinceramente qué es lo que puede aportarle a los Dodgers pero lo terminan firmando en un contrato de ligas menores yo creo que es más que nada por profundidad bueno vamos a hablar ahora de los Cubs y de los Yankees de acuerdo con información del insider John Morosi ha mencionado que equipo de los Cubs podrían ser un buen socio comercial para los Yankees de Nueva York en este 3D Line 2024 tiró dos nombres Nico Horner y Mike Tuckman Mike Tuckman él ya jugó con los Yankees estuvo con ese equipo en el 19, en el 20 y en el 21 y fue el hombre que cambiaron a los gigantes para hacerse de Wendy Peralta y Nico Horner que es de los mejores peloteros de este equipo de los Cubs lo que dice John Morosi es que los Yankees y este equipo han sido pues buenos partners buenos socios para hacer negocios en el 2022 los Cubs mandaron a Scott Efros a Yankees que está de regreso en el 2021 mandaron los Cubs a Anthony Rizzo en el 2016 los Yankees a Rolly Shatman Castro en el 2015 y Soriano en el 2013 no es ningún misterio eso Brian Cashman tiene una relación bastante buena con el señor Jed Hoyer se van muy bien esos dos equipos y no me sorprendería que los Yankees terminen haciendo negocios con los Cubs que según lo que han reportado los Insiders equipo de Chicago pueden ser tanto compradores como vendedores al menos de que pase una racha buenísima y sean 100% compradores que es lo que dijo Jed Hoyer pero de momento el interés es compro y vendo compro y vendo también se está calentando el mercado por el lanzador de 30 años de los Royce Tampa Bay Zach Eflin recientemente con información de Tampa Bay Times los Astros de Houston los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis son los tres equipos que han demostrado mayor interés para hacerse de este lanzador de 30 años que le restaría un contrato de un año y 18 millones para la próxima campaña actualmente gana 13 millones él firmó un contrato de 3 años 13 millones en el 24 13 millones en el 2023 y 18 millones en el 2025 si tú comparas la campaña pasada de Eflin con esta la verdad es que no le está yendo nada bien también es que viene regresando de una lesión pero bueno estos tres equipos están interesados en él los Astros muy interesados en Eflin los Bravos que fue el primer equipo que salió a la luz y los Cardenales recientemente interesados en él y también en Nathan Ovaldi bueno ya para cerrar el video de hoy acá salió una noticia bastante rara con información del Insider Pete Abraham de The Boston Globe ha mencionado que los Yankees de Nueva York y Los Ángeles Lawyers estarían interesados en el lanzador sur agente libre Rich Hill miren Hill intentó regresar a grandes ligas de hecho se hablaba antes de iniciar el sprint training que si Boston le daban una nueva oportunidad al final no pasó él lanzó la campaña pasada con los piratas de Pittsburgh no pasó nada del otro mundo un año antes estuvo lanzando con Boston en donde no le fue tan mal no fue nada espectacular pero tampoco le fue tan mal y el equipo de los Yankees y los Dodgers están interesados en él no se sabe exactamente cuál sería el rol de Rich Hill si llega a firmar con esto con alguno de estos dos equipos si sería un rol de tipo come innings de relevo largo de abridor o sea no se sabe exactamente la campaña anterior con los poderosísimos piratas de Pittsburgh Rich Hill tiró un total de 22 juegos efectividad de 476 y fue cambiado ya se me había olvidado fue cambiado en el 3 deadline a los Santiago Padres tiró 10 juegos y dejó efectividad de 823 dios mío qué mal refuerzo fue para Santiago Padres un año antes con Boston en 26 partidos tuvo efectividad de 427 y luego con los Mets en el 21 efectividad de 384 ahí les voy a poner todos los números de Hill para que los analicen pero bueno es un tipo ya de 44 años de edad y lo quieren equipo de los Yankees y los Dodgers él ya lanzó anteriormente para los Dodgers y era de sus abridores importantes era parte de la rotación pero por supuesto que ya fue hace muchísimo tiempo entonces si sería una sorpresa no sé exactamente y vuelvo a repetir cuál sería el rol que estaría desempeñando el señor Hill si sería come innings si sería abridor si sería relevista no estoy muy seguro y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto todo Gracias por ver el video.